Los mejores personajes del fútbol peruano número 23 Hoy, Cucurucho Guizasola A partir de ahora vamos a conocer a Tony Montana Roberto Carlos Guizasola La Rosa del 21 de agosto de 1984 Puente Piedra, Lima El niño de la favela se inició en Alianza Donde debutó y campeonó tres veces Realizando diabluras de adolescentes con Farfán y Guerrero En Cienciano hizo llorar a Franco Navarro con una foto Pero luego le devolvió la torta y lo hizo llorar a él De tanto golpe que recibió por perderse un vuelo a Brasil Inicieron una tanga Pasó al Juan Aurich y formó parte del plantel campeón 2011 En Chiclayo consiguió su prime Levantando papelitos del piso Y haciendo una de las celebraciones más históricas del fútbol peruano Además es el autor fidedigno de la frase Tócame que soy realidad Jugó en Rosario Central y regresó a Alianza Donde lo más resaltante fue este lateral Se retiró en UTC e inició un programa junto con Cabasa Oh Bruno no seas malo Oh Bruno, Bruno Fundó la ONG Casa Lejita Donde sin estudios no hay fútbol Tony Montana es un personaje que siempre le faltó prensa Aunque nunca se cansó de vender un...